hola amigos de youtube en esta ocasión os quería enseñar algo que ha preparado por aquí mismo no sé si sabéis lo que es ha reciclado un somier vale vemos aquí las láminas y en cada lámina ha colgado retales de tela vale y esto para quien tenga un taller de costura una habitación de costura pues viene muy bien vale lo tiene todo y lleno de telas con lo cual están todas las telas ordenadas y a la vista vale para ir cogiendo e ir utilizando como he dicho antes está hecho con un somier de estos de láminas de madera y bueno y queda así de chulo y ocupa muy poco espacio solamente está aquí apoyado a la pared y nos vale para eso para colgar nuestras telas los retales y yo lo quería enseñar es un vídeo muy corto pero bueno me ha parecido interesante enseñarlo ya que trata de reciclar y si tenéis algún somier en vez de tirarlo pues mira si tenéis un taller de costura para que hago para colgar toallas o para eso ya cada uno la imaginación vale pues nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao